Cuentan que fue un adiós al anochecer Que entre las pesanillas se vio correr Y siempre la acompañaba un sueño desde su alma De acabar algún día al ejército realista Espiar a los enemigos fue su deber Y al ejército patriota fortalecer La sangre cubre la patria, la muerte ya desembarca Viene a la reconquista el ejército realista Policarpa, mujer del pueblo, mujer de lucha y tranquilidad En tus manos se encendió el fuego como una ruta de libertad Tu coraje es su firme aliento para la tropa que va a pelear En la montaña o el llano sus vidas van a entregar El frío de alguna tarde llevó el desdén Un sargento a nuestra diosa fue a detener Han capturado a Viviano queriendo llegar al llano Siembra más injusticia al ejército realista Policarpa, mujer del pueblo, mujer de lucha y tranquilidad Maldijo a la sucia España en sus últimas palabras Policarpa, mujer del pueblo, mujer de lucha y tranquilidad En tus manos se encendió el fuego como una ruta de libertad Tu coraje es su firme aliento para la tropa que va a pelear En la montaña o el llano sus vidas van a entregar Policarpa, mujer del pueblo Policarpa, mujer del pueblo, mujer